Buenos días y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en estas lamentables circunstancias. La detención de José Rubén Zamora marcó otra etapa en el camino de Guatemala hacia un régimen autoritario. Reconocido y premiado periodista, Zamora es fundador de El Periódico, uno de los diarios más importantes de Centroamérica y ha sido vital en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado en Guatemala. Una lucha que es cada vez más difícil desde el cierre de la CISEC en 2019 por el presidente Jimmy Morales, quien también tiene alegaciones de corrupción. Zamora ha expuesto a varios funcionarios de alto nivel, incluyendo una investigación sobre el presidente Alejandro Chamaté y su círculo íntimo. Su detención es una señal más de la degradación de la autonomía judicial, el estado de derecho y los derechos humanos en Guatemala. El año pasado, el jefe de la Fiscalía Especial contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, fue despedido y obligado a huir del país. Su reemplazante es la persona que emitió los cargos contra Zamora. La libertad de expresión y la libertad de prensa son fundamentales para la democracia. Ambos temas, actualmente bajo amenaza en Guatemala y en la región, han sido el foco de nuestra labor en el diálogo interamericano durante los últimos 40 años. Vamos a seguir luchando por la defensa de estos valores tan importantes para la democracia de la región y el mundo entero. ¿Cuáles son las implicaciones de la detención de Zamora para Guatemala y Centroamérica? ¿Se están profundizando las tendencias autoritarias? ¿Y qué podemos hacer como miembros de la sociedad civil? El debate de hoy con nosotros distinguidos panelistas Lucy Chay, Juan Luis Font, Marielos Monzón y Frank de la Rue nos pueden ayudar a responder a estas preguntas. Le cedo la palabra a nuestro moderador Santiago Cantón, director del Peter D. Bell Program sobre el Estado de Derecho en el diálogo. Muchas gracias. Santiago, no te escucho. Perdón, perdón a todos, perdón, lo estaba en mute. Muchas gracias por la presentación, Rebeca, y quiero dar la bienvenida a todos en nombre del diálogo interamericano, de Fundamedios y de Voces del Sur, que conjuntamente estamos organizando este evento. Antes de comenzar a hacer las preguntas, una breve información sobre el procedimiento. El evento dura una hora y media. En la primera hora le haré preguntas a los panelistas y en la última media hora los panelistas responderán preguntas de la audiencia. Así que, por favor, hagan llegar sus preguntas a través de la plataforma o envíenlas directamente al correo del diálogo interamericano, meetings, arroba, de dialog.org. También quiero informar que Juan Carlos Zamora, que era uno de los panelistas, hijo de Rubén Zamora, muy posiblemente no pueda participar de esta reunión. Hablé a hacer por la noche con él y me expresó que precisamente a esta misma hora le pusieron a hacer por la tarde la audiencia de seguimiento. De cualquier manera, estaremos atentos por si intenta comunicarse. Como bien dijo Rebeca, la detención de José Rubén Zamora tuvo un impacto internacional inmediato. La sociedad interamericana de prensa salió rápido a expresar su preocupación. Lo mismo hizo el Comité para la Protección de Periodistas, que pidió su libertad inmediata. También lo mismo hizo Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch, y el relator de libertad de expresión de la OEA, le recordó al gobierno que Zamora tiene medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por la grave situación de los periodistas en Guatemala. Esa reacción inmediata y consistente claramente expresa la seria preocupación de la comunidad internacional, tanto por la gravedad de la detención de una de las personas más prestigiosas y premiadas de Centroamérica, pero también expresa la enorme preocupación sobre el profundo deterioro democrático de Guatemala. Hace unos años Guatemala atravesaba uno de los mejores momentos democráticos en su historia. La creación de la CICIG y las investigaciones realizadas eran un cambio profundo en la historia de Guatemala, país históricamente marcado por una impunidad extraordinaria, posiblemente entre las peores de la región. Al mismo tiempo, la fiscal Claudia Paz y Paz llevaba adelante el histórico juicio contra el posiblemente peor genocidio que conoció nuestra región, Ríos Montt, y lograba una condena histórica. Sin embargo, la primavera no duró mucho, la CICIG fue expulsada del país y todos aquellos que lucharon a favor de la democracia, la lucha contra la corrupción y los derechos humanos debieron abandonar el país o arriesgarse a ser sometidos a juicios espurios y la posibilidad real de ir a la cárcel. ¿Qué está pasando en Guatemala con la detención de Zamora? ¿Es un ataque a Zamora o a todos aquellos que están a favor del Estado de Derecho en Guatemala? Pero asimismo, Guatemala no es una excepción en Centroamérica. Basta mirar hacia Nicaragua o El Salvador para ser testigos del enorme retroceso en toda la región. ¿Qué debe hacer la comunidad internacional? ¿Qué deben hacer los países? ¿Qué debe hacer la OEA? ¿Qué debe hacer la silenciosa CELAC? Para responder a esas preguntas tenemos un panel excelente que iré presentando a medida que haga las preguntas. Comenzamos con Lucy Chay. Lucy es la subdirectora del periódico. Ha continuado dirigiendo el periódico de manera muy diligente, sin miedo de amenazas del gobierno o si existe algún miedo no se nota porque el periódico continúa denunciando los abusos que está cometiendo el gobierno de Guatemala. El diario no ha perdido ni un ápice de calidad debido al trabajo que sigue continuando Lucy Chay. Quería comenzar, Lucy, en primer lugar gracias por participar de este evento. Quería que nos puedas poner un poco en contenido o ponerle, que la audiencia entienda un poco qué fue lo que pasó el día del arresto. O sea, cómo se vivió el día del arresto, cómo fue el allanamiento en las oficinas del diario, en la Casa de Zamora. ¿Era esperado? ¿Fue sorpresivo? Si nos puede poner un poco en contexto la situación para continuar con el debate. Gracias, Santiago, y buenos días a todos los que nos escuchan. Pues el viernes 29 a las 4 de la tarde, pasada a las 4 de la tarde, recibí la llamada de José Carlos. Pensé que era una llamada normal para coordinar alguna nota que podríamos, como era viernes, que podríamos llevar la siguiente semana. Pero me comentó y me dijo muy afligido que estaba hablando con su papá, con José Rubén, y que se había cortado la llamada, pero que le había logrado decir que se había, habían entrado los policías y no sabía qué estaba pasando. Pero la llamada se había cortado. En ese momento, pues decidí enviar a un reportero que estaba cerca del lugar, que sabíamos que estaba trabajando una nota cerca del lugar. Y efectivamente, a los pocos minutos, pues nos informó que si habían patrullas de la policía, de las fuerzas especiales, son esos elementos de la policía que están fuertemente armados para poder contrarrestar alguna manifestación o algún operativo contra narcotraficantes. Y también había pick-ups o carros sin placas o con placas alteradas. En ese momento ya me había llamado a la directora del diario y me decía que ella tenía información que había un allanamiento en las oficinas del periódico, en donde está el taller, en donde está la imprenta, pero también está en las oficinas del periódico, y que no sabía más. Entonces le confirmé que efectivamente estaban en la casa de José Rubén y que teníamos que mandar el mensaje a través de redes inmediatamente porque era urgente, porque sí se estaba realizando ese allanamiento. Ese allanamiento duró varias horas en la casa de José Rubén desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche y en las oficinas del periódico, en donde está también el taller, empezó desde las 4 de la tarde a la misma hora y terminó hasta las 8 y media del siguiente día, que fue el sábado. En todo momento, después de las críticas y después del escándalo que empezó a partir de las 4 de la tarde del viernes, siempre el Ministerio Público indicó que no era en contra del medio, sino que solo era por las actividades empresariales o de empresario de parte de José Rubén y que no iban a afectar el medio. Sin embargo, no pudimos imprimir en los talleres a pesar de que ellos a las 6 de la tarde le decían a las personas que estaban en el taller que sí podían ingresar, pero que se tenían que esperar y luego de las 8 y media, 9 de la noche, les dijeron que se tenían que retirar porque no los iban a dejar ingresar y a las personas que estaban de turno, que estaban ingresando, también les indicaron que no podían estar ahí y que se tenían que retirar. Por lo tanto, no pudimos imprimir en nuestro taller y debimos buscar una medida alternativa. Pues tuvimos el apoyo de muchos periodistas y de muchos medios y logramos imprimir, logramos circular al menos la edición impresa más o menos normal. Llegamos un poquito tarde a algunas zonas, pero logramos imprimir y pues hasta aquí hoy, pues ustedes saben, es la audiencia de José Rubén. En este momento ya está él en tribunales. Entiendo que ya empezó la audiencia o estará por empezar. Y hasta aquí todavía desconocemos los pormenores del caso, solo por algunas declaraciones dadas por el jefe de la FECI e incluso por José Rubén Zamora, pero todavía no conocemos a fondo el caso. Muchas gracias, Lucio. O sea, claramente por lo que estás planteando, fue sorpresivo. No tenían ningún tipo de información ni señal de que esto podía llegar a ocurrir. Bueno, teníamos, teníamos, había muchos rumores desde hacía mucho tiempo. El periódico siempre ha estado bajo amenaza de ser allanado. El mismo José Rubén Zamora ha tenido varios atentados. El último había sido un secuestro. Pero en este caso estábamos, estábamos pendientes en realidad porque hace algunos meses se había dictado unas medidas en contra del jefe de redacción, en contra de un reportero y en contra del mismo José Rubén Zamora por una nota que se había publicado en contra de la hija de una magistrada de la Corte de Constitucionalidad y se utilizó la ley de femicidio y entonces el juez falló a favor de ella e indicó que dictó las medidas precautorias para ella y por lo tanto no se puede escribir o no se podía escribir en contra de ella o de la magistrada e incluso el reportero que escribió esa nota que es con relación a un contrato realizado por el Tribunal Supremo Electoral que es el ente que controla las elecciones el reportero no se puede acercar en este momento al Tribunal Supremo Electoral por esa nota y pues están, el juez aceptó esa denuncia por parte de la hija de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad es decir, nosotros hemos tenido varias denuncias incluso en las elecciones pasadas una de las candidatas, las más fuertes, también presentó una denuncia en contra de todos los editores del periódico porque no quería, ella se sentía afectada con relación a las investigaciones que estábamos realizando y por lo tanto ella presentó también una denuncia siempre basada en la ley de femicidio y por lo tanto que no la podíamos fiscalizar pues nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de fiscalización porque pues en realidad sabíamos que esa ley lo único que estaba haciendo ella es retorcer el fin de esa ley y nosotros continuamos porque nuestro deber era fiscalizar el tema electoral pero ya se habían dado ya varias denuncias en contra del periódico y el año pasado también el periódico denunció en octubre del año pasado que funcionarios, el gobierno se estaba preparando para cerrar el periódico y que se estaba pues inventando un caso en contra de José Rubén Zamora y pues ya teníamos algunas, ya estábamos a la expectativa de que podría pasar siempre estábamos pendientes de José Rubén y de las oficinas pero en este caso creo que tal vez pensamos que iba a tardar un poco más iban a pues a tardar algunos meses más para poder tomar alguna acción pero en este caso pues se dio este 29 de julio Muchas gracias Lucy, luego voy a volver contigo con otras preguntas que tenemos ahora quiero pasar a hacer una pregunta a Juan Luis Font Juan Luis tampoco es ajeno a los abusos de la administración del actual gobierno de Guatemala en marzo de este año Font, Juan Luis se vio obligado a exiliarse tras una serie de amenazas y falsas investigaciones en su contra desde el exilio sigue denunciando al gobierno guatemalteco y la supresión de los derechos humanos y la profundización del autoritarismo en Guatemala Juan Luis, gracias por estar con nosotros quería un poco hacer una pregunta con relación a cómo crees que debería actuar la comunidad internacional frente a la detención de Zamora qué debería hacer la OEA si tienen información de qué es lo que está haciendo la OEA otros gobiernos latinoamericanos o de la región que están haciendo qué deberían hacer la misma administración Biden de qué forma debería responder a lo que está pasando en este momento Santiago muchas gracias y muchas gracias al diálogo interamericano por propiciar esta discusión en torno a lo que ocurre en mi país es muy relevante verdaderamente y es muy preocupante lo que está pasando en Guatemala la detención de José Rubén Zamora para todos nosotros es un hecho determinante porque estamos hablando de la figura en términos periodísticos más prominente del país la más galardonada, la más conocida y la persona que con más determinación diría yo ha mantenido un medio abiertamente crítico al poder durante los últimos más de 25 años José Rubén, yo fui director durante 17 años del diario El Periódico yo fui una de las personas que inició el diario junto con José Rubén me parece que el papel de esta publicación es muy importante en el desarrollo de la vida democrática guatemalteca y me preocupa ver que la comunidad internacional y que en términos generales la administración Biden pero sobre todo el sistema interamericano de derechos humanos no parecieran mostrar el nivel de alarma y de preocupación que tendrían que estar mostrando por lo que ocurre en estos momentos en Guatemala me parece que este es un hecho muy importante este es un hecho que marca prácticamente un antes y un después en la situación de la libertad de expresión en el país en efecto yo he sido objeto de persecución legal poco más o menos de la misma forma en que le está ocurriendo a José Rubén Zamora prácticamente al mismo tiempo en el mes de octubre tuve conocimiento y así lo denuncié de forma pública que el Ministerio Público preparaba un caso en mi contra tuve que integrar un equipo de abogados presentar un caso de un caso de de habeas corpus para exigir que se me diera a conocer el proceso que se estaba incoando en mi contra y fue solo con mucho esfuerzo que finalmente mis abogados lograron obtener copia de ese proceso y que el juez que estaba a cargo del caso por petición del Ministerio Público me integrara a mí como una de de las partes se trata de una denuncia igualmente de un ex funcionario enormemente corrupto que se encuentra en prisión y que ha estado ofreciéndole al Ministerio Público declaraciones que pueden resultarle útiles al Ministerio Público para silenciar o simple y sencillamente para amedrentar a personas que resultan incómodas para el régimen porque seguimos hablando de corrupción porque seguimos ventilando muchos de los hechos que se están produciendo en Guatemala en el caso de de José Rubén Zamora creo que está establecido un patrón bastante claro procuran primero colocar el caso bajo reserva segundo el Ministerio Público actúa en 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 connivencia o en coordinación con personas que ya han sido demostradamente probadas como corruptas y que por lo tanto deberían ser objeto digamos de una investigación más escrupulosa en cada una de las cosas que ellos digan en mi caso por ejemplo a mí me acusan de haber recibido sobornos de un ministro de comunicaciones durante un periodo de dos años los reporteros que trabajaban conmigo tanto en el periódico como en la revista Contra Poder han difundido ya ya han demostrado que a lo largo de ese tiempo lejos de hacer una cobertura favorable a esta persona publicamos cuando menos nueve investigaciones que demostraban severas faltas en 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 su administración y había evidencias suficientes de corrupción desde simulación de contratos para adjudicar obra pública hasta por ejemplo había también formas engañosas de supervisión de la de la obra para que fuera la misma empresa la que se supervisara a ella misma pero en este en este punto pienso que tanto la administración Biden el departamento de estado como el sistema interamericano de derechos humanos el propio relator tendrían que ser mucho más contundentes para para hacerle sentir al gobierno de Guatemala que estas acciones para silenciar al periódico yo yo lo veo de esa manera están procurando matar al periódico callar al periódico estas acciones no van a permanecer aceptadas por la comunidad internacional y no van a normalizarse yo me temo Santiago que el ejemplo de lo ocurrido en Nicaragua alienta a muchos otros gobiernos autoritarios de la región a a procurarse impunidad a sabiendas de que el costo para ellos va a ser muy bajo tanto Estados Unidos como el propio sistema interamericano y la comunidad internacional tienen herramientas para poner en práctica para castigar para sancionar y para persuadir a las autoridades en América Central de que tienen que avenirse a los convenios democráticos y a las convenciones que tenemos suscritas gracias Juan Luis rápidamente una pregunta tal vez pueda sacar un poco qué significa poner el caso en reserva que fue una referencia que hiciste técnicamente qué significa supongo que es una medida legal y supongo que debe ser que manteniendo el caso en secreto pero nos puedes explicar un poco más para la audiencia por favor en concreto es eso que acabas de decir es mantener el caso en secreto excepto para las partes que participan pero las partes no pueden expresarse respecto a ese caso de una forma abierta por ejemplo ante los medios de comunicación debo decir que por suerte en la primera audiencia de José Rubén Zamora se levantó esa reserva pero durante el primer tiempo sólo pudieron hablar respecto de este tema las personas que son aliadas del propio ministerio público y las organizaciones como la fundación del terrorismo que ya se encuentra sancionada por Estados Unidos dentro de la lista Engel por sus prácticas antidemocráticas todos ellos sí podían hablar respecto a este asunto y por supuesto hablaban de una manera que villanizaba que satanizaba a José Rubén una vez que a petición del propio ministerio público se levanta esa reserva José Rubén ya puede empezar a hablar sobre su caso y ofrecernos una serie de elementos que si bien por un lado le confieren la iniciativa en la narrativa que se está planteando en los medios de comunicación por el otro lado nos permiten a los ciudadanos también comprender mejor de qué se trata el proceso y enjuiciar nosotros mismos el proceso respecto de si nos persuade o no nos persuade lo que las autoridades están presentando debo decir que ese caso de José Rubén es un caso excepcional en el que se ha levantado la reserva porque pareciera que el ministerio público se siente muy seguro respecto de lo que va a acusar a Zamora pero no es la práctica habitual hay un patrón de mantener en reserva los casos como en Nicaragua se han mantenido los casos bajo secreto gracias Juan Luis y en efecto ponerlo en reserva implica una violación más adicional a la libertad de expresión y justamente busca que no se sepa lo que está pasando y lo que han hecho con el periódico luego luego tengo otra pregunta más para Juan Luis ahora le voy a apuntar a Marielos Monzón Marielos es columnista de Prensa Libre asimismo trabaja educando a periodistas en particular relacionado con los principales problemas que tenemos en la región y en el mundo hoy en día como es el relacionado con la información falsa y está educando a toda una nueva generación de periodistas en Guatemala asimismo con Marielos también nos conocemos hace muchos años cuando yo era relator para la libertad de expresión del sistema interamericano tuvimos oportunidad de hablar y ya en aquel entonces había serios problemas para la libertad de expresión en Guatemala bueno buenos días Marielos y muchas gracias por participar del programa y un gusto volverte a ver quería preguntarte en primer lugar cuál es tu análisis más político sobre lo que está sucediendo en Guatemala como yo mencioné en la introducción como Rebeca también lo mencionó en muy pocos años Guatemala pasó de tener la Comisión Internacional contra la lucha contra la impunidad en el fondo contra el crimen organizado que ha sido un ejemplo mundial y inmediatamente bueno unos años y la expulsaron del país y ahora están deteniendo a uno de los periodistas más críticos como mencionaba Juan Luis con anterioridad más críticos en Guatemala de todos los gobiernos ¿qué hay detrás de esto? ¿qué está pasando políticamente? Santiago colegas buenos días y un saludo a las personas que nos acompañan gracias a Fundamedios a Voces del Sur y al Diálogo Interamericano por la posibilidad de estar en el espacio y bueno antes de responder a tu pregunta le quiero expresar mi apoyo y solidaridad al colega José Rubén Zamora y también a todo el equipo del periódico extensivo por supuesto a medios y periodistas independientes que están bajo acoso yo te diría Santiago y a las personas que nos escuchan que lo que estamos viviendo en Guatemala es una clara regresión autoritaria y se traduce por lo menos a mi entender en tres ámbitos uno el desmantelamiento de esta estructura institucional que se conformó en Guatemala entre el Ministerio Público de Claudia Paz y Paz y de Telma Aldana y la CICIG que estuvo en el país que permitió la lucha contra la corrupción y la impunidad entonces primero un desmantelamiento de esta estructura institucional digamoslo así que no fue de un día para otro sino que se fue construyendo y que tuvo un punto central en la elección de María Consuelo Porras Argueta como fiscal general es decir necesitaban poner a una persona en el Ministerio Público que respondiera a socavar estas investigaciones y estos procesos penales que se habían llevado a cabo y siempre en el desmantelamiento de esta estructura institucional pues era necesario no solo volver a tener al Ministerio Público del lado de la impunidad sino tener a la Corte de Constitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia y a todas las entidades digamos del sistema de justicia y públicas que estaban del lado de esta lucha contra la corrupción en impunidad el último de estos bastiones es la Procuraduría de los Derechos Humanos y Jordán Rodas su titular está por entregar el cargo el 21 de agosto lo que supone que este último espacio independiente también va a formar parte de este socavamiento institucional el segundo punto que yo creo que es central en lo que está sucediendo es el tema de la conformación de esta alianza de sectores de poder para detener esta lucha contra la corrupción en impunidad y cuando hablamos de sectores de poder estamos hablando de sectores de poder político es decir políticos y partidos políticos diputados gobernantes vinculados a estructuras de corrupción el poder económico y ahí estamos hablando tanto de poder económico tradicional como emergente es decir aquellas personas vinculadas a empresas que están relacionadas a casos de gran corrupción el poder militar sobre todo de aquellos militares vinculados a la contra insurgencia es decir estos militares que están acusados de gravísimas violaciones a los derechos humanos de genocidio de masacres de tortura de desapariciones forzadas y un cuarto actor que es central que es el poder criminal y que es este poder criminal de estructuras criminales de narcotráfico de crimen organizado que se suma a este pacto que yo le llamo el pacto o alianza de impunidad y que la gente bautizó como el pacto de corruptos y lo que ellos quieren es echar por tierra las investigaciones y procesos penales en los que están involucrados tanto por casos de gran corrupción de crimen organizado y de violaciones a los derechos humanos y entonces claramente el tercer elemento es frenar esa lucha socavar la institucionalidad que la hizo posible y perseguir a las personas que la hicieron posible por eso vimos en primer lugar la necesidad de sacar a la Comisión Internacional contra la Impunidad la necesidad de sacar y perseguir a Claudia Paz y Paz y Telmaldano luego de terminar digamos de perseguir a esta Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI que conducía el fiscal Juan Francisco Sandoval y en una segunda etapa empezar a perseguir jueces juezas magistradas y magistrados que fueron claves en la lucha contra la impunidad por eso vemos a 24 operadores de justicia entre fiscales magistrados y jueces que están en el exilio y bueno ahora es el turno de las y los periodistas de quienes ejercemos esta función porque claro ya sin fiscales y sin jueces es el periodismo el que pone luz sobre estos hechos de violaciones a derechos humanos y de gran corrupción que los poderosos quieren mantener ocultos es el mundo del revés Santiago y a quienes nos escuchan o sea aquí en lugar de perseguir a los corruptos lo que se persigue es a quienes fiscalizan e investigan a los corruptos entonces pusieron a fiscal general para garantizar que tienen a alguien que va a estar en contra de quienes investigamos de quienes opinamos y sobre todo creo que en el último año han visto que un actor que no controla como no controlaban el ministerio público como no controlaban digamos la corte de constitucionalidad son los medios y periodistas independientes y entonces lo que hay detrás de la persecución a José Rubén Zamora es un intento de acallar a la prensa cerrar el periódico como ya dijo Juan Luis acallar las voces críticas y además mandar un mensaje ejemplificante si esto se lo pudieron hacer a José Rubén Zamora que es uno de los periodistas digamos más reconocidos esto se le puede hacer a cualquiera así que cuidado porque habrá una lista más grande creo que ese sería como muy rápidamente digamos una visión macro de lo que yo pienso que está pasando Santiago Sí muchísimas gracias Marielos de alguna manera es como hemos en derechos humanos siempre hemos lo hemos reiterado en muchas ocasiones han puesto al zorro a cuidar a las gallinas en el fondo es un poco lo que también vemos que está pasando en Guatemala y de alguna manera a mi entender y en base a mi experiencia de trabajo en Guatemala el brazo uno de los brazos ejecutores de todo el plan que estás mencionando pareciera ser una fundación llamada Fundación Contra el Terrorismo que ha estado detrás de las persecuciones contra Claudia Paz y Paz el caso de Zamora Helen Mack en fin y pareciera ser que es utilizada de alguna manera para avanzar en todos estos casos voy a volver ahora a a Lucy Lucy Juan Luis mencionó lo que quieren es matar al periódico ¿no? un poco de manera bastante fuerte Juan Luis resume de alguna manera todo lo que nosotros creemos que está pasando ahora bien por supuesto la gravedad de que un periódico como el periódico que ha tenido una trayectoria de constante lucha contra o de denuncia de las graves violaciones del gobierno y de lucha contra la corrupción sea censurado es gravísimo pero que está pasando con otros medios ¿no? que quería preguntarte un poco cómo han reaccionado otros medios el periódico de alguna manera es un medio dentro de los medios tradicionales de Guatemala es un medio relativamente nuevo ¿cómo ha reaccionado el mundo periodístico y los otros medios? esto lo pregunto porque en otros países de la región por ejemplo en El Salvador o bueno Nicaragua ya está completamente en otra categoría los gobiernos se han dedicado a cooptar medios y a comprar otros medios para tener una posición constantemente a favor de ellos y en contra de aquellos medios que denuncian al gobierno ¿cómo es la situación en Guatemala en relación con esto? Pues desde el viernes nosotros hemos recibido mucho apoyo de parte de todos los periodistas no solo a nivel nacional sino internacional es algo que nos ha sorprendido de verdad estamos es un apoyo que hemos recibido y que nos ha abrigado mucho y nos ha dado valor y tú hablabas de que pues el periódico hasta ahora a pesar de ese viernes cuando fue capturado José Rubén Zamora ha seguido informando pues es gracias a un equipo extraordinario varios periodistas redactores editores diagramadores que están trabajando horas extras están trabajando el triple desde el viernes casi no hemos dormido pero ese apoyo y esa ayuda de parte de todos los periodistas nacionales internacionales nos ha dado esa fuerza y ese valor pese a que pues el gobierno procedió a congelar las cuentas del periódico este caso lamentablemente no es un caso aislado como lo hemos venido diciendo y tampoco es el principio de una ofensiva en contra de la prensa la prensa siempre ha estado bajo presión y bajo riesgo pero esta vez la prensa la libertad de expresión está en peligro es una guerra que ha desatado el gobierno en contra de todos aquellos como bien lo decía Marielos en contra de todos aquellos que quieran fiscalizarlos o que quieran pensar diferente o que quieran denunciar alguna situación de corrupción del gobierno o de todas estas estructuras que han tomado el estado hay muchos periodistas desde hace mucho tiempo que han sido amenazados que han sido difamados perseguidos por casos por casos o por situaciones inventadas y que son casos que tienen una misma característica y es que van en contra de periodistas que están enfocados en la fiscalización o que son expertos en fiscalizar al gobierno o que son expertos en denuncias en contra de funcionarios de diputados de jueces o magistrados que han estado involucrados en casos de corrupción nosotros como periódico vemos esta situación del periódico como una acción tal vez la más descarada de parte del gobierno de Yamatey porque nos está dando a conocer que lo que quiere es cerrar un medio de comunicación y como decía también Marielos está mandando un mensaje muy fuerte a todos los medios de comunicación y a cualquier periodista independiente o que trabaje para algún medio que si se atreve a fiscalizar si se atreve a denunciar si se atreve a dar a conocer lo que está pasando en las estructuras del estado o en los diferentes organismos del estado pues le va a ocurrir lo mismo nosotros miramos a Nicaragua como un espejo pero yo creo que este ya es un problema regional que ya está rebasando las fronteras en donde pues gobiernos que son autoritarios y que han navegado con esa bandera de democracia pues están utilizando todo el andamiaje legal de un país de estas débiles democracias en contra de periodistas y ahorita es en contra de periodistas antes fue en contra de fiscales de jueces de magistrados y luego de los periodistas pues seguirán las otras personas que tengan o que pertenezcan a sectores empresariales o de diferentes organizaciones y lamentablemente pues lo que lo que está instaurando es el silencio y entonces Yamatey muy posiblemente pasará a ser uno de los presidentes más corruptos de la historia pero también un presidente que hundió a Guatemala en la oscuridad porque lo que está haciendo es acallar esas voces de crítica en contra de su gobierno y en contra de todas esas estructuras que nos están gobernando Muchas gracias Lucy y voy a aprovechar un comentario que hiciste para hacerle una pregunta a Juan Luis en efecto este problema no es si uno mira lo que está pasando en Nicaragua uno concluye que este no es un problema únicamente de Guatemala quería preguntarle a Juan Luis un poco su análisis al respecto en Nicaragua claramente hay una dictadura posiblemente una de las más brutales que hemos visto en los últimos años en El Salvador si bien claramente el presidente fue elegido por el voto popular también se han dado pasos a mi juicio por lo menos y ya lo he dicho públicamente varias veces ya no es una democracia y estamos viviendo lo que estamos viendo hoy en día en Guatemala ¿qué está pasando en Centroamérica? luego del fortalecimiento democrático de los años 90 hay un claro deterioro hoy en día en la región ¿qué está pasando? ¿cuáles son los motivos a tu juicio? ¿y qué se puede hacer? creo que hay una hay una fuerte deriva autoritaria en América Central y hay una un aferramiento de parte de nuestras clases dirigentes de la de de la ocasión de aprovechar tanto las instituciones como el Estado en sí mismo para su enriquecimiento más rápido y por supuesto para garantizarse impunidad a partir de de ese enriquecimiento lo veo aunque con un esquema digamos con un discurso ideológico distinto en en Nicaragua lo veo muy semejante en El Salvador y lo veo prácticamente como una copia al calco en Guatemala la cooptación de las instituciones de la que nos hablaba María Luz Monzón es un hecho absoluto es que tenemos desde la corte de constitucionalidad integrada solamente por personas que cantan en el coro del gobierno incluso la única voz adversa o diferente que había sido designada para integrar esa corte fue eliminada por la propia corte y se terminó quedando afuera estoy hablando de la magistrada Gloria Porras se forzó a la Universidad Nacional a la Universidad de San Carlos a elegir a una persona distinta que si le gustara al estatus quo y finalmente eso fue lo que hizo tenemos una corte suprema de justicia que se ha prolongado ya casi por tres años en su cargo se ha prolongado porque a los diputados de la alianza oficialista y al propio gobierno les conviene mantener la alianza que tienen con ellos favorable también a esta impunidad y a dirigir la represión y la persecución legal en contra de jueces fiscales y en términos generales sociedad civil y periodistas que son adversos a los intereses del régimen yo veo una fuerte deriva autoritaria en la región me preocupa que resulta más obvio en Nicaragua resulta bastante más notorio también en El Salvador y en Guatemala procuran encubrirlo mediante se trata de alcanzar las formalidades claro la corte de constitucionalidad está integrada pero está integrada mediante acuerdos políticos y haciendo exclusión de personas que no piensan igual como acabo de describir claro que el Tribunal Supremo Electoral está debidamente integrado pero ese Tribunal Supremo Electoral tiene representantes de los partidos principales que participan en bueno nosotros le decimos la piñata o simple y sencillamente en la búsqueda de fondos públicos en el expolio de los fondos públicos miren todo esto se diría de una manera digamos sencilla o sin tanta sin tanto ánimo de por medio si es que no viviéramos en un país que tiene al 50% de su población bajo el límite de la pobreza al 30% de su población bajo el límite de la miseria nosotros tenemos uno de cada dos niños 48.6% de nuestra población infantil sufriendo desnutrición crónica no tenemos un programa estatal que aborde de una manera coordinada y razonable esa desnutrición crónica el país requeriría para que su sistema de salud pública tuviera cobertura amplia sobre toda la población y se pudiera llevar un censo de las madres gestantes y de los niños durante sus primeros años de vida para garantizar su nutrición y su cobertura médica apropiada necesitaríamos cerca de 6.500 puestos de salud tenemos 1.350 funcionando a medias nuestro sistema educativo no le está dando una oportunidad a los niños sobre todo a los hijos de los más pobres de competir por mejores posiciones de trabajo ¿cuál es el resultado entonces? el resultado es que tenemos a 4 millones de guatemaltecos que han preferido huir a Estados Unidos por razones económicas y de condiciones de vida el fracaso del estado guatemalteco para llevarle bienestar a su población es un fracaso que en buena medida está determinado por la corrupción por los intereses egoístas de unos pocos y por el hecho de que se defiende un sistema como el que actualmente tenemos mediante llenar formalidades y hacer aparentar a nuestra estructura como una estructura que es democrática cuando en verdad no lo es Muchas gracias Juan Luis voy a primero a reiterar a la audiencia que pueden enviar preguntas para los panelistas a través de la plataforma o a través de un correo electrónico meetings arroba de dialog.org en unos dentro de unos cálculo 15 o 20 minutos vamos a empezar a responder preguntas de la audiencia voy a romper el esquema de la reunión por un momento nada más para interrumpir y pedirle a Frank Larrue hacer una pregunta a Frank Larrue Frank es un ex relator de libertad de expresión del sistema de las Naciones Unidas por supuesto guatemalteco y está aquí en esta reunión representando a Fundamedios y va a hacer las conclusiones finales pero quería interrumpir un poco el esquema para hacer una pregunta muy concreta muy específica porque acabo de ver un Twitter de una persona que hace referencia a la necesidad de que Estados Unidos le dé un seguimiento más riguroso digamos a la lista Engels y ver si es posible no solamente que haya una lista pero que traten de forzar algún tipo de detención de las personas que están en la lista Engels y que forman parte del gobierno de Guatemala quería saber tu opinión sobre este tema Frank en particular luego yo sé que vas a tener la oportunidad de hablar en las conclusiones pero quería tener tu opinión en este momento sobre este tema en particular ahí está ahí subieron el Twitter que hacía referencia o el Facebook que hacía referencia Estás Mute Frank Gracias Santiago y gracias al diálogo Fundamedios y a los colegas de Voces del Sur por haber organizado este panel y agradezco la presencia de las y los colegas guatemaltecos presentes en el panel y igual que María los quiero empezar por solidarizarme fuertemente con José Rubén y con todo el personal del periódico y con el periodismo guatemalteco bajo persecución en estos momentos Mira la pregunta es muy importante yo tengo la impresión de que en este hecho de José Rubén todos nos hemos escandalizado porque obviamente marca una escalada en la represión contra quienes son críticos así como lo hubo un sistema de justicia contra fiscales y jueces lo cual era una perversión de la ley digamos es trasladar la ley a perseguir a las personas correctas que cumplen su misión utilizando los mismos argumentos de la ley pero en forma falsa hoy es perseguir a quienes investigan al periodismo investigativo al periodismo independiente y dicen la verdad esto lo que demuestra es que es la creación de una dictadura es decir aquí nadie se engaña cuando en un país se les prohíbe la justicia y se prohíbe pensar y tener una opinión porque la comunidad internacional y en concreto la administración Biden o la comisión interamericana o Naciones Unidas no reaccionan debidamente yo realmente me parece extraño y lo digo porque por ejemplo este régimen ha llegado al descaro de amenazar a la AID con que la va a expulsar ¿por qué? porque la AID tenía proyectos dentro de comunidades indígenas y eso le parecía la ideología indigenista este es el absurdo más grande en todo el mundo hay proyectos con comunidades indígenas con pueblos originarios y sin embargo estas medidas de intimidación parecieran dar resultado la comisión interamericana nuestro mismo relator de libertad de expresión no se pronuncian con fuerza ¿por qué? porque estarán pensando en que los van a invitar a hacer una visita de estado lo cual yo veo difícil y dudosa porque este estado no quiere que la comisión interamericana o ninguna de sus relatorías visite al país la misma Naciones Unidas atrasó la publicación del informe de desarrollo humano porque el gobierno protestó por los términos que en el informe de desarrollo humano estaban y se retrasó y se modificó entonces Naciones Unidas también guarda un silencio a pesar de que el secretario general sí se ha pronunciado ahora en el caso de José de José Rubén pero sí es cierto que de la comunidad internacional de lo que siempre esperábamos una reacción mucho más firme y más decidida no la hay y en concreto con la lista Engel es una buena medida la lista Engel menciona nombres habla de investigaciones que Estados Unidos hace sobre corrupción pero no se le da seguimiento entonces estas listas el presidente Yamatei se burla de este proceso norteamericano y habla de que él está creando su propia lista la lista del sopilote me parece a mí que estas aberraciones no son válidas en el mundo diplomático en el mundo de las sociedades civilizadas que se entiende y sin embargo no vemos reacciones ni sanciones entonces lo que va a suceder y esto pensaba mencionarlo de nuevo después lo que va a suceder es que la situación se va a volver más grave y la distancia entre la comunidad internacional y el régimen autoritario de Guatemala va a ser cada vez mayor y esperamos que la administración Biden no tenga que lamentar el haber perdido la democracia en otro país más centroamericano bueno muchas gracias Frank y luego nuevamente te vas a dar la oportunidad de hacer tus conclusiones al final de este evento ahora quería preguntarle a Marielos el caso de Zamora como mencionamos al principio ha impactado muy fuerte en algunos sectores de la comunidad internacional en particular aquellos que siguen de cerca todos los temas relacionados con libertad de expresión con los derechos humanos y sobre todo es una persona que ha tenido una trayectoria con premios internacionales y muy reconocida en Centroamérica obviamente en Guatemala un impacto inmediato y muy muy consistente por parte de la comunidad internacional sin embargo el caso de Zamora no es una excepción a mi juicio tengo entendido que no lo es y en base a mi experiencia en Guatemala durante años trabajando con la Comisión Interamericana sé que hay otros casos que hay otros periodistas en Guatemala que son silenciados de alguna forma debido a su trabajo ¿qué nos puedes contar sobre esto Marielo? ¿cómo es la situación de otros periodistas? ¿qué casos conoces? en fin si nos puedes ampliar un poco sobre ese tema claro que sí Santiago bueno lamentablemente estamos en una escalada autoritaria y digamos que esto no es nuevo digamos que los periodistas han estado siempre en la mira de aquellos grupos que no quieren que haya periodismo independiente porque el periodismo independiente es sinónimo de esclarecimiento de fiscalización desde el año 2013 y eso creo que es muy importante de mencionar han estado presos cinco periodistas comunitarios periodistas que han dedicado su trabajo a fiscalizar y poner luz sobre las arbitrariedades que hacen los poderes locales políticos y económicos digamos alcaldes vinculados al narco alcaldes vinculados a la corrupción pero también estas grandes empresas guatemaltecas pero también extranjeras de proyectos extractivos de proyectos mineros como por ejemplo el caso de la mina que está en Izabal que es una mina rusa entonces las y los periodistas que están en un grado de vulnerabilidad tremendo porque eso hay que decirlo quienes hacemos periodismo desde la ciudad digamos estamos de alguna manera más protegidos relativamente y entre comillas pero las personas las y los colegas que están en las comunidades conviven con estos poderes estatales para estatales y de gran poder económico que les están persiguiendo entonces cinco periodistas comunitarios la colega Norma Sanzir el colega Gerson Chitumul Palas Luin Anastasia Mejía Francisco Choc después Les Bicatún y Robinson García fueron cinco periodistas que estuvieron presos en el año desde el año 2003 pero también vimos presos al periodista Carlos Choc que fue testigo de un asesinato de un líder pescador en Izabal y por ser testigo y haber sacado esta foto de este asesinato le empiezan a perseguir pasa un año preso Carlos Choc de prensa comunitaria pero también vemos al colega Juan Luis Fox que bueno nos acompaña hoy que está en el exilio forzado a Michelle Mendoza corresponsal de CNN en el exilio forzado a Marvin Del Cid y Sonny Figueroa de Vox Populi artículo 35 por ejemplo Sonny también estuvo en una carceleta acosado golpeado por los policías y una cosa tremenda ya la decía Lucy al principio es que están usando la ley contra el femicidio y diversas formas de violencia contra la mujer para evitar que periodistas hombres hagan fiscalización sobre políticas mujeres es decir en un país en donde matan a las mujeres y todos los días hay mujeres desaparecidas y mujeres violentadas es increíble que en vez de estar investigando a los asesinos de mujeres a los violentadores de mujeres estén usando la ley contra el femicidio para que los periodistas no puedan hacer fiscalización de mujeres políticas que están haciendo corrupción entonces estamos ante la degradación absoluta del sistema de justicia la degradación del uso del derecho penal para perseguir a través de la fabricación de casos a colegas periodistas donde hay una connivencia de estos poderes económicos del sistema de justicia corrupto para perseguir a los periodistas y también tribunales de femicidio jueces de femicidio que aceptan poner órdenes de restricción para que las y los colegas no puedan seguir lo que están haciendo en corrupción mujeres señaladas de estos casos me parece también y me parece importante decir que esto no se ha terminado aquí el juez Miguel Ángel Galvez un juez muy reconocido en Guatemala que ha llevado adelante no solo casos por gran corrupción casos contra estructuras de narcotráfico casos contra pandillas pero también casos sobre graves violaciones a derechos humanos está a punto de ser desaforado por una corte suprema de justicia que autorizó el que se le investigue y se le quite su derecho de antejuicio en el medio de un caso emblemático como es el diario militar donde él pues decide mandar a juicio a expolicías y exmilitares vinculados a desaparición tortura y asesinato de personas está también la fiscal Samari Carolina Gómez Díaz no nos olvidemos junto a José Rubén Zamora se llevaron tres a la fiscal y no le dieron audiencia y no le dijeron el motivo de su detención y también está un caso tremendo de la fiscal Virginia La Parra que lleva más de seis meses presa en una situación gravísima y ella está presa porque denunció un acto de corrupción en el sistema de justicia entonces lo que quiero decir con esto es que José Rubén Zamora que es tan emblemático y la gravedad de su situación lo que hace es que pone luz y ojalá esta esta prominencia José Rubén Zamora ayude a poner luz y a evidenciar la gravedad de la situación de los ataques a la prensa lo que ha pasado en el pasado con periodistas comunitarios de medios digitales lo que sigue pasando con la prensa pero lo que sigue pasando también con fiscales jueces y juezas comprometidos independientes yo creo que es gravísimo Santiago y al final de cuentas creo que hay una cosa que tenemos que tener claro nosotros las y los periodistas no estamos defendiendo nuestros derechos solamente no estamos defendiendo la libertad de expresión nuestra y la libertad de prensa estamos defendiendo el derecho de información de la población el derecho que tienen las y los guatemaltecos de saber cómo se usan sus impuestos el derecho que tienen las y los guatemaltecos de saber hechos que les afectan el derecho que tienen las y los guatemaltecos de saber cómo hay redes político y económicas ilícitas que se están adueñando de este país en contra y para mantener un sistema de pobreza y de exclusión que ya lo describía muy bien Juan Luis porque es un escándalo que este sistema de desigualdad lo quieran mantener en base a la corrupción entonces las y los periodistas también hemos hecho un esfuerzo por reunirnos y ahora hay un movimiento un colectivo que se llama no nos callarán estamos ahí peleando por aquí las y los políticos corruptos para que la señora Consuelo Porras y el presidente Yamatey sepan que a pesar del hostigamiento a pesar de las amenazas no les va a ser tan fácil callarnos que no estamos dispuestos a callarnos que en este momento no es tiempo de callar y que sí recibimos un mensaje por supuesto que estamos muy alarmados porque podemos estar en la lista pero les queremos decir fuerte y claro no nos callarán y no nos están callando y un poco esta frase que se ha vuelto digamos un hashtag pero también muy emblemática la toma el periódico la toma José Rubén la toma Juan Luis la toman los colegas de los medios comunitarios pero también la empezó a tomar la ciudadanía y a decir no nos van a callar porque creo que es muy importante Santiago y colegas que las personas sepan que cuando defendemos este no nos callará no estamos defendiendo solo al gremio periodístico y a nuestro trabajo sino estamos defendiendo ese derecho de la gente a que no la calle y sobre todo a tener información entonces no sé un poquito de todo para contarte por ahí muchísimas gracias Marielo si lamentablemente pareciera que están intentando destruir los logros de las últimas dos décadas en la lucha contra la impunidad en Guatemala si uno ve nuestra región de América Latina lamentablemente es una región donde la impunidad reina en la gran mayoría de los países pero Guatemala tenía y supongo que sigue teniendo el triste honor de ser el país con mayor impunidad de toda la región y se intentaron hacer algunos cambios y claramente hubo unos avances muy significativos en muchos temas sin embargo ahora está tratando de dar marcha atrás con todo Santiago solo quisiera agregar algo que dijo Marielos y hay que tomar en cuenta que el tiempo en el que está sucediendo esto es muy importante estamos a las puertas de un proceso electoral en realidad ya empezó ese proceso político electoral en donde todos los partidos se están moviendo y haciendo alianzas y acuerdos para ganar la presidencia en enero se espera que se haga la convocatoria y más o menos en junio pues ya sabremos nosotros quién es el nuevo presidente pero ese tiempo que nosotros necesitamos para fiscalizar a todos los partidos políticos y a todos los políticos que en realidad son los mismos que han estado desde hace 20 años y que quieren mantenerse gobernando en el Congreso o en el Ejecutivo o mantener ese poder en el sistema judicial continúan en la contienda política y entre ellos hay peleas y todo pero nosotros necesitamos fiscalizarlos a ellos y estamos utilizando esa parte del tiempo para poder defendernos para para poder atender todas esas denuncias que están presentando en contra de nuestros equipos en contra de nuestros periodistas de los redactores de los editores y y debido a eso es que no podemos concentrarnos totalmente en esa fiscalización a los políticos y a los partidos políticos que están en contienda la semana pasada mirábamos incluso que el Tribunal Supremo Electoral estaba sancionando estaba sancionando a una diputada por estar opinando con relación a la coyuntura pero no lo ha hecho con grandes partidos políticos con políticos que ya tienen muchos años de estar en la escena electoral y entonces lo que nos me permite a mí pensar es que lo que pretenden es primero que la población no esté informada quitarnos el tiempo a nosotros para poder informar y que no podamos profundizar en los partidos políticos y que la ciudadanía llegue sin la información necesaria para poder saber quiénes son estas personas que se están lanzando como alcaldes o que quieren reelegirse como alcaldes o como diputados o que quieren llegar a la presidencia ese tiempo valioso que nosotros estamos utilizando para defendernos lo estamos perdiendo para fiscalizar a todas estas estructuras y ese tiempo yo creo que el gobierno sabe muy bien lo tiene muy bien planificado y ese mensaje claro de desaparecer a alguien crítico hacia ellos pues genera digamos presión a todos los periodistas que están pues trabajando con relación a este tema gracias Lucy y justamente tengo tres preguntas que me llegaron que voy a hacer pero planteaste un tema que también me parece muy importante Guatemala otro de los tristes récords que tenía supongo que sigue teniendo es que estaba entre los países con menor participación electoral de América Latina la gente que sale a votar realmente el porcentaje de gente que vota estaba entre los más bajos de América Latina supongo que eso sigue siendo igual que no ha cambiado porque un poco lo que estás planteando y lo que están planteando con relación a lo que está pasando en Guatemala debería llevar una gran movilización para votar pero supongo que eso no está pasando cualquiera puede responder no, no, no no está pasando Santiago y hay un elemento preocupante hay por lo menos dos millones de jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad 18 es la edad mínima para alcanzar tu mayoría de edad en Guatemala que no se están inscribiendo no se están registrando para poder votar en las siguientes elecciones y no se ve ni un esfuerzo importante de parte del Tribunal Supremo Electoral para atraer a estas personas ni se ve entusiasmo de parte de los jóvenes desafortunadamente el entusiasmo en el país está orientado hacia abandonar el país viajar a Estados Unidos y poder construir allá una vida más más próspera mira y creo que hay otro elemento importante para señalar el día de hoy tanto Frank como Marielos y presumo que Lucy van a a compartir conmigo a ver nos cebamos en los gobernantes y en los políticos que se aprovechan para enriquecerse de del uso de fondos públicos pero poco poca responsabilidad le atribuimos a una élite económica y en términos generales a un sector privado en el país que no pareciera tener mayores convicciones democráticas o convicciones democráticas equivalentes o suficientes a las que hay en otros países de América Latina a mí me preocupa ver por ejemplo como el propio periódico que durante muchos años ha hecho un gran esfuerzo por actuar de manera orgánica con el modelo de mercado en el que se mueve el país ha sido boicoteado de forma de forma publicitaria por los grandes anunciantes y por supuesto también por el gobierno el gobierno le niega la publicidad a los medios que son críticos suyos y no hablo solamente de este gobierno lo digo de los últimos gobiernos los periodistas que nos consideramos independientes y que por ejemplo planteamos críticas hacia la expulsión de la Comisión Internacional contra Impunidad la CICIG en Guatemala hemos sido todos objeto de de boicot y de saboteo de de la pauta publicitaria y la economía guatemalteca es una economía muy concentrada y relativamente pequeña en la que vos encontrás pocos actores distintos a los grandes grupos económicos que puedan financiar la pauta publicitaria en cambio por ejemplo los medios que son enteramente afines al modelo con el que se gobierna el país como el monopolio de la televisión abierta ellos cuentan no sólo con el respaldo del gobierno que les entrega una gran cantidad de fondos para publicidad sino también de los grandes grupos del sector privado gracias Juan Luis tengo tres preguntas les voy a pedir una para cada uno que respondan brevemente luego le voy a dar la palabra a Frank para que haga las conclusiones y luego un minuto a cada uno para que de ustedes para que concluyan la primera pregunta es para Lucy un poco está orientada a qué le va a pasar qué puede pasar con Jesús o José Rubén cuántos años lo pueden detener o sea si nos puedes contar un poco más sobre el estado actual de su situación bueno en este momento no 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 me atrevería yo a decir cuánto podría pues extenderse el proceso en contra de José Rubén tenemos que conocer muy bien el caso sin embargo hemos hecho escenarios que tal vez de los de los peores escenarios que puede tener el periódico y José Rubén Zamora que se podría extender que se yo hasta hasta finales de este año principios del próximo nosotros esperamos poder pues continuar trabajando con lo poco que tenemos hasta donde podamos y pues continuar con la fiscalización como les digo el caso de José Rubén lo están trabajando pues el equipo legal y pues en los próximos días o próximas semanas se verá cómo cuánto podría durar este proceso y qué tanto pues va a afectarle al periódico por el momento como les decía el equipo de reporteros y editores y jefes de área pues están trabajando más o menos con normalidad ¿verdad? tenemos la preocupación por José Rubén que está preso por su integridad y por su seguridad física pero también sabemos que tenemos que seguir trabajando y seguir sacando un medio y precio también digital y entonces pues trabajamos con los peores escenarios y eso es lo que lo que podría decir si hay algo favorecedor a nosotros pues lo tomamos y todo pero en este momento si estamos trabajando con un escenario a largo plazo de aquí a diciembre pues esperamos poder mantener el trabajo de fiscalización hacia el gobierno y esperamos que se resuelva en estos meses o en las próximas semanas el tema de José Rubén Gracias Lucy la otra pregunta que nos llegó es para Juan Luis un poco relacionado con la expresión de Frank Larrue de que de lo que está pasando es la creación de una dictadura la pregunta es como siempre decimos ¿quién le pone el cascabel al gato? pero la pregunta es ¿es una democracia Guatemala? ¿se puede seguir diciendo que es una democracia? No no es una democracia sin duda no es una democracia si las instituciones sobre todo el sistema de justicia no pueden ofrecerle a los ciudadanos un trato igualitario un acceso al debido proceso un derecho de defensa real no eso no puede considerarse una democracia pero además si vos ves que quienes gobiernan o quienes están más cerca de gobernar ya están de acuerdo con el sistema que se utiliza tienen acceso por ejemplo al manejo de grandes sumas de fondos públicos para desarrollar sus campañas y en cambio a los opositores del sistema incluso se les persigue para que no puedan expresarse esto no puede ser considerado una democracia Santiago tengo que excusar técnicamente un fallo que ha tenido mi transmisión por alguna razón hay un retraso entre o una falta de coordinación entre mi audio y mi imagen solo quería reconocerlo y ofrecerle disculpas a quienes nos están viendo porque no van compaginadas la voz y la imagen en mi caso Sí, gracias Juan Luis por aclararlo acabo de ver también que eso estaba pasando pero no no lo expresé antes Marielos la pregunta es muy muy simple tal vez puede ayudar que es ¿cómo apoyar a No nos callarán? Bueno yo creo que es muy importante acuerpar este movimiento de periodistas independientes y en medios independientes de varias maneras creo que una es que las personas que la ciudadanía se dé cuenta que es muy importante salir a la calle manifestarse para mañana está planteada una manifestación en varios departamentos en la ciudad capital también que está siendo convocada por autoridades de pueblos indígenas por organizaciones comunitarias que está siendo convocada por organizaciones sociales y derechos humanos y precisamente una de sus demandas es el respeto a la libertad de expresión al derecho de la información y acuerparse con el No nos callarán así que si ustedes pueden ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas desde sus espacios acuerpar al periodismo independiente en el caso del periódico muy importante suscribirse al periódico para que tengan esa posibilidad de tener el dinero después de que sus cuentas fueron congeladas que lo hagan y creo que también es muy importante seguir como ciudadanos a estos medios independientes darles el espacio difundirlos de alguna manera lo que estamos haciendo no nos callarán están en todas las plataformas de redes estamos haciendo además diversas actividades públicas digamos en la calle en los plantones acuerparlos sería muy importante solamente quisiera agregar dos temas uno Juan Luis ya lo decía en Guatemala no hay una democracia el tema es que hay una democracia de fachada es decir ahí están las instituciones está el Tribunal Supremo Electoral está la Corte de Constitucionalidad está el Ministerio Público el problema es que lo que estamos viviendo es un retorcimiento absoluto de la ley y un vaciamiento de las instituciones democráticas eso es una cosa que queremos decir entonces resulta muy problemático el que luego vaya el presidente Yamatei a hablar a Estados Unidos y a la comunidad internacional de que todo funciona cuando lo que sabemos es que hay una cooptación de las autoridades y Juan Luis lo decía muy claramente yo lo intenté decir también al inicio esto no es más que un pacto de corruptos y un pacto de impunidad de sectores muy poderosos o sea no estamos hablando solo de políticos corruptos estamos hablando de también personajes de poder económico tradicional y emergente que están también formando parte de este grupo de corruptos y también una alianza con estos poderes criminales entonces nos estamos enfrentando realmente a un vaciamiento de la democracia aunque hay elecciones aunque esté en la Corte Suprema de Justicia constituida digamos entonces eso es importante y creo que una de las alarmas que tenemos que levantar a Guatemala y a la comunidad internacional es que en este proceso electoral probablemente juguemos digamos con cartas marcadas ¿a qué me refiero? a que no va a haber un fraude al final donde como antes se robaban las urnas y ponían al candidato que querían sino realmente a marcar aquellos candidatos y candidatas que puedan participar van a vetar la participación es decir el fraude podría ser anterior marcando las cartas y que estén participando solo aquellos sectores que avalen la alianza de impunidad y el pacto de corruptos entonces creo que es importante hacer ese llamado es Centroamérica la que está en la regresión esto no es un tema solamente de Guatemala lamentablemente es la región centroamericana y creo que tenemos que actuar como región no solamente periodistas y medios independientes sino todos los sectores democráticos juntos de Centroamérica para defender nuestra región nuestro estado de derecho y la libertad de expresión Santiago muchas gracias Marielos en efecto desde la aprobación de la carta democrática interamericana en 2011 perdón 2001 ya es imposible decir que porque hay elecciones un país es democrático o sea la carta democrática claramente define cuáles son las condiciones que debe tener una democracia y una de las que define la carta democrática precisamente la carta de expresión Santiago yo solo quisiera agregar como tal vez último punto y tal vez para que todos los que nos están escuchando también se den cuenta de estos grupos que están pues que tienen cautivo al estado y es que después durante el trabajo de la CICIG se evidenciaron varias estructuras que estaban conformadas por políticos por jueces por magistrados por empresarios integrantes de todo tipo de sectores y que eran estructuras que estaban sacando dinero del estado y estaban involucrados en temas de corrupción y estaban gobernando solo para ellos con la CICIG se avanzó en esto se salió a la luz todas estas estructuras como estaban conformadas el problema el problema es que no pues avizoramos o no vimos no establecimos ese escenario de que estas estructuras podrían obtener una venganza después de la salida de CICIG y los mandamos a todos a unas cárceles en donde siguieron haciendo su trabajo siguieron se reorganizaron y realizaron un mejor trabajo yo siempre he dicho que los presos del Mariscal Zavala que es en donde a donde se mandaron a todos los integrantes de estas estructuras o a la mayoría de los integrantes son los pioneros del trabajo en casa porque ellos continuaron con esas con esas prácticas y con ese trabajo siguiendo coordinando todas sus estructuras y coordinando y haciendo todo ese trabajo siempre siempre dentro del Congreso siempre dentro del Ejecutivo y ahora lo que estamos viendo es esa revancha en contra de todos aquellos que evidenciamos esas estructuras contra fiscales y contra magistrados que tuvieron en sus manos esos casos y ahora que están fuera que están exiliados y contra todos esos periodistas que también denunciaron esos casos Así es Lucio muchísimas gracias con esto le voy a pasar la palabra para que dé unas palabras de conclusión a Frank Larru Frank 10 minutos Gracias Santiago yo creo que que gran parte ha sido dicho por todos los colegas solo quería sistematizar algunos puntos lo primero es que el ataque al periódico y la detención de José Rubén son un salto enorme en la situación del país demuestra el deterioro tan claro de autoritarismo y yo diría de construcción de dictadura que el país está entrando y esta es tal vez la significación como dijo Marielo si tocan o dijo Lucio si tocan a José Rubén lo van a hacer contra cualquier periodista o contra cualquier medio este es el mensaje y es un mensaje grave lo segundo es que los ataques a la prensa ya venían ya hay un patrón sistemático Marielo lo mencionó el caso de prensa comunitaria los ataques en el store a las radios el ataque contra Anastasia y contra otros medios en diferentes partes del país hay una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos que defiende el derecho de radios comunitarias radios indígenas a tener frecuencia y el estado no se ha movido en nada para garantizar ese derecho a pesar de que la sentencia es muy clara y uno de los puntos de la sentencia que es inmediato dice es que cese toda persecución de inmediato contra radios comunitarias e indígenas con lo cual implicaría que todos los casos planteados deben eliminarse lo que vemos con José Rubén fue una escalada digamos a este ataque sistemático a la prensa que tiene a Juan Luis Font y a otros periodistas en el exilio segundo este ataque viene después de haber para ellos atacado y hecho pedazos el sistema de justicia todos los buenos fiscales la FECI empezando por Juan Francisco Sandoval han sido atacados las dos exfiscales generales tienen denuncias en su contra fiscales que han trabajado bien jueces que trabajaron y cumplieron su misión tuvieron que salir del país y hoy tenemos dos fiscales detenidas Virginia La Parra y la otra fiscal que detuvieron con José Rubén Damaris Gómez y además tenemos el ataque contra el juez Galvez que es así como el símbolo de los casos que tienen que ver con el periodo más cruento y más violento de la guerra en Guatemala sacar al juez Galvez o a Yasmin Barrios o a los jueces probos que todavía quedan es el final del sistema de justicia que colapsa totalmente ahora esto se da en un contexto en que este pacto de corruptos que fue mencionado por Juan Luis ha logrado cooptar en unos casos por corrupción especialmente en el caso del Congreso donde logran tener una mayoría de voto en otros casos la Corte Suprema que se prolonga tres años más de lo legal una Corte de Constitucionalidad donde eliminan a la juez Gloria Porras un Tribunal Supremo Electoral totalmente controlado por ellos una Contraloría de Cuentas y así podríamos seguir donde se pusieron la tarea de sacarle el contenido real y funcional a instituciones de Estado y convertirlas en cómplices todos amarrados por la complicidad de la corrupción y la complicidad política ahora esto lleva al país a un colapso porque la institucionalidad del Estado se vuelve absolutamente un cascarón ahora ¿quién ha hecho eso? aquí está la diferencia yo sí creo que Guatemala está siguiendo el mismo proceso de Nicaragua y hablamos de la nicaragüización de Guatemala los mismos pasos que siguió Daniel Ortega y siguió también Bukele en El Salvador pero hay una diferencia y es que en Nicaragua o en El Salvador son dictaduras unipersonales con el apoyo de seguidores en el caso de Guatemala no en el caso de Guatemala realmente Yamatei no es muy significativo ahí lo que hay es una dictadura corporativa donde Yamatei y los políticos corruptos del ejecutivo y todas estas instituciones también responden a esa élite económica que decidió crear esta ficción porque se sintieron perseguidos por la SICIG en un momento dado que hicieron pacto con militares corruptos y que hicieron pacto con el crimen organizado ahora esta es una fórmula para el fracaso porque están cavando la tumba del país la tumba de la democracia en Guatemala claro que hay empresarios honestos en Guatemala muchísimos pero desgraciadamente o por miedo o por intereses económicos tiende a prevalecer el silencio son pocos los que levantan su voz y esto es la razón por la que persigue se persigue los medios como dijo Juan Luis se les persigue ahora con la ley pero se les persiguió antes con medios económicos a prensa libre se le quitó la publicidad hoy al periódico se le quitan las fuentes de ingreso esto quiere decir que el que diga la verdad es perseguido ahora yo si creo que esto es muy efímero porque Ortega tiene un control férreo de la situación y violento de Nicaragua Bukele mantiene una alta popularidad pero ese no es el caso de Guatemala Guatemala tenemos al presidente con el índice de popularidad más bajo de todo el continente un escándalo de corrupción que toca a los políticos pero también a la élite económica y a los empresarios que pactaron con estos políticos información que está saliendo hasta la lista de diputados que votó a favor de los contratos de Odebrecht todo sale ¿por qué? porque la prensa valiente está cumpliendo con su función ahora el siguiente paso por supuesto del régimen va a seguir siendo apretar a la prensa y después a la sociedad civil algunos me han dicho no lo menciona no lo digas pues es obvio y más vale que estemos prevenidos ya el régimen pasó la ley de ONGs con la cual empieza la persecución de las ONGs que son críticas lo ha hecho con las organizaciones de la cooperación internacional como no lo va a hacer con organizaciones nacionales y por último hay dos proyectos de ley que nos preocupan uno que es la insensatez más grande de la élite económica planteándole al Congreso que acelere las reformas a la ley electoral quitando los controles del financiamiento electoral como es un país de libre mercado según ellos quieren aplicar el libre mercado a las elecciones se les olvidó que las elecciones no son una subasta que se deciden al mejor postor las elecciones se rigen por el principio de equidad por el principio donde todos tenemos un voto e igualdad de voluntad y la segunda ley que es igualmente preocupante es la ley de seguridad nacional que quieren pasar ahora donde se decide el uso de la fuerza por las instituciones del estado especialmente la policía y el ejército y se les da autorización de utilizar sus armas letales incluyendo al ejército contra manifestaciones ellos se están preparando ellos saben que hay un descontento popular y se están preparando para una ofensiva contra el pueblo guatemala yo creo que guatemala es una bomba de tiempo no sabemos cuál va a ser el devenir pero guatemala no es nicaragua o sea en modelo está repitiendo el modelo de nicaragua y el modelo de El Salvador pero en cuanto a la impopularidad y el malestar social yo creo que es mucho más profundo y mucho más imprevisible incorporando los elementos que mencionó Juan Luis del hambre y de la miseria que hay en el país que se agravan con la crisis mundial alimentaria que está sembrando una sombra entera yo diría en conclusión que debemos de recordar el objetivo 16 de las metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que dice solo se logra el desarrollo con un estado en paz que tenga justicia abierta para todos instituciones fuertes y transparencia transparencia quiere decir rendición de cuentas porque la democracia no es elecciones la democracia es el poder tomar decisiones por la población es las decisiones soberanas de un pueblo y decidir implica conocer y saber y conocer y saber implica estar informado como dijo Marielos y estar informado implica una prensa libre absolutamente libre para realizar su misión yo por eso creo que es importantísimo que todos reivindiquemos el símbolo de no nos callarán muchísimas gracias Frank bueno hemos llegado al final les prometí un minuto a cada uno pero ya nos hemos quedado cortos así que les pido disculpas solamente primero agradecerles a todos los panelistas y las panelistas y un poco concluir con la situación que está viviendo Guatemala realmente es un cambio de alguna manera paradigmático no en cuanto a la historia de Guatemala sino en cuanto a la historia reciente cuando mencionaba de que se había logrado siempre con enormes críticas y siempre con enormes debilidades pero se había logrado en Guatemala algunos avances muy significativos principalmente dos que fueron la condena al peor genocida que tenemos en la región y la creación de la CICIG y sobre todo en su etapa final con los enormes avances que había en investigaciones contra la corrupción y contra el crimen organizado y eso se está destruyendo y se está destruyendo siguiendo un patrón que se sigue en todos los gobiernos en el nacimiento de toda dictadura que es silenciar a la justicia silenciar a los medios y silenciar a la sociedad civil silenciadas esas tres instituciones no existe ningún ente que pueda fiscalizar un gobierno y pueden hacer lo que quieran la otra la otra la otra institución fiscalizadora para llamarlo de alguna manera son las elecciones y de ahí lo que plantean tanto Marielo como Lucy no tengo ninguna que Juan Luis también el próximo paso es ese y se está haciendo hacia ese camino para evitar cualquier tipo de fiscalización así que muchísimas gracias desde el diálogo interamericano desde Fundamedios y desde Voces del Sur estamos a disposición para ayudar en todo lo que pueda comparto con Frank que es necesario que haya un despertar mucho más fuerte de la comunidad internacional de las Naciones Unidas de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar de ponerle límites a los avances dictatoriales en el gobierno de Yamatei con eso nuevamente muchísimas gracias les pido a los panelistas que se queden que no abandonan así los puedo saludar personalmente en la sala de espera y con esto damos por terminado el evento muchísimas gracias gracias